Entonces, les pregunté esto. Lo he dividido en las especialidades. Ojo, acá no es que todos vamos a aprender igual o todos no hemos aprendido algo por igual. Algunos, dependiendo del caso que discutieron, dependiendo si leyeron más para este caso clínico TBL, dependiendo de varias razones, quizá aprendieron un tema unos y otro tema otros. Yo acá voy a listar lo que escribió la mayoría. Entonces, lo que aprendió más, ojo nuevamente, quizá varios temas se repitan al otro lado, pero es por lo que ya les dije. Te mato, ¿no? Anemias, es bueno que hayan aprendido anemias porque es lo más frecuente que van a ver saliendo de la universidad. Y espero, por favor, que no sigan las mismas respuestas porque cada vez que les preguntaba, ¿no? ¿Cuál era la...? Ya, este paciente, ¿no? El externo o interno, ¿no? Este paciente viene con anemia, moverá allá. ¿Cuál es el siguiente paso? Todo el mundo, yo diría 99% decía ferritina. No es así. Entonces, si yo tengo hemoglobina, tengo el hemograma, ¿no? Porque la mayoría de veces la emergencia viene con hemograma. La mayoría tiene anemia con locositos y plaquetas normales. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso a pedir? O el siguiente plan de trabajo a pedir. Lo dijo muy claro. Y si no fueron de esa clase o no escucharon la grabación, acá lo vamos a tener que fijar, ¿no? En ese caso de este paciente. Hemoglobina en ocho ya. Locositos y plaquetas normales. ¿Cuáles son las siguientes pruebas que debo pedir? Lía responde. Vladimir responde. Vladimir solo dice constantes corpusculares. Sí, es cierto. Constantes. Aunque las constantes lo único que nos dice es un promedio. La mayoría va a estar en el rango. Como es muy amplio, 80 a 100 van a decir todos un normo, normo. Y no es así. Entonces, ahí sigue lo que ha mencionado Lía, ¿no? Que es el frotis. Y últimamente en el, al menos en el hospital Loaiza, ya están poniendo frotis abajo, ¿no? En los hemogramas, en la mayoría de casos. Entonces, allá les viene a veces con frotis inclusive. Y cuando viene el laboratorio central, allá les viene con constantes. Pero lo que no viene, lamentablemente, aunque igual sale con todo, ¿no? De la máquina sale toda la información, pero lo tienen que digitar. Y muchas veces había errores también al digitar. Y no incluyen algo muy importante, ¿no? Ya lo menciona Lía y después Alexandra, ¿no? Que es los reticulocitos. Porque no es igual tener hemoglobina en 8 con reticulocitos en 20, que tener hemoglobina en 8 con reticulocitos en 1. O sea, los denóticos son totalmente opuestos. Entonces, ahí no tiene nada que ver la ferritina. Si tiene reticulocitos elevados. Si tiene reticulocitos bajos puede ser, pero ahí ya viene el tema del frotis. Entonces, si tiene hemoglobina en 8 y tiene reticulocitos bajos, falta producción. Pero puede ser cualquiera de los 3. Cualquiera de los 3. Entonces, si es que el frotis me sale macrocitosis, ojo, nuevamente, las constantes son un promedio. Puede salir en el límite, ¿no? Noventa y tanto, noventa y seis. No pasar de 100. Yo no voy a pensar que eso es anemia farnopénica, ¿no? Entonces, el siguiente paso no sería la ferritina. No tendría sentido pedirle a ferritina si no hubiera de frente, ¿no? Ya tengo anemia por regenerativa, con macrocitosis en la lámina. Las causas son o B12 o ácido fólico, ¿no? Entonces, no tengo que pedirle todo, ¿no? Salvo que sea un adulto mayor que tenga múltiples patologías, sí. A veces sí hemos encontrado, ¿no? Deficiencias múltiples, ¿no? Tanto de hierro como de B12 también, ¿no? Pero eso es lo que deben tener claro sí o sí. Todos los pacientes que tienen anemia deben tener esas cuatro cosas. Hemograma, retics, frotis y las constantes. Y recién con eso yo poder dirigir el siguiente manejo. Perdón, los siguientes pasos a estudiar. No es que a todos los voy a mandar a ferritina en la endoscopía, no es que a todos les voy a dar P2, etcétera, etcétera. Es decir, no es de acuerdo al análisis de esos cuatro exámenes. Sí, en hemato sí necesitamos, sí. Ahí sí, la clínica generalmente ayuda, pero cuando es muy avanzada la enfermedad. Entonces, en hemato sí tenemos que usar análisis de laboratorio. ¿Qué más han aprendido? Mielo-referrativo. Es bueno que sepan, porque son generalmente precursores a cáncer. En semialinfoma, bueno, también que lo reconozcan. Aunque ustedes, como médicos generales que van a terminar, al terminar la universidad, se deben quedar solo en la derivación. El manejo no lo van a hacer ustedes, pero sí tienen que diagnosticar. No podrá más reconocer que tiene blastos, o que tiene pacitopenia, que va a sospechar en leucemia, o alguien con adenopatías, con síntoma B, que pueda tener linfoma y derivarlo. Ya de frente al oncólogo, probablemente. No que saque su cita por medicina interna, pierdo la tiempo. Pancitopenia es muy importante, sobre todo la neutropenia febril. Porque el paciente puede fallecer por eso. Los pacientes obtienen defensa. Ustedes no actúan de inmediato, no reconocen de inmediato. Lo bueno de la pandemia es que nos ha cambiado un poco el chip, de lavarnos las manos, de usar EPPs. Quizás no tanto pensando en el paciente, sino pensando en nosotros. Pero aún así, ¿no? Debería ser, en estos casos, porque cuando teníamos pacientes hospitalizados con pacitopenia en el hospital, o con neutropenia febril, debía nosotros protegerlos para protegerlos a ellos. Si no con EPP3, por lo menos con una mascarilla y con guantes. Y lavándonos las manos. Neutropenia febril es eso, ¿no? Protección, prevención, para no contaminar más al paciente, y luego tres antídotas. Y en la mayoría de casos, si van a necesitar febril gastrin, ¿no? Independientemente, la guía diga en la rajatabla 200, ¿no? Y como tiene 201, no, pues, ya no es, no le doy febril gastrin. No, esto es una evolución. Si yo veo que el fármaco, la quimioterapia, después de ese 201, es muy probable que siga bajando. Entonces, no voy a esperar a que haga cero, porque hemos tenido hemogramas indetectables. Cero lococitos. Vamos a esperar a que llegue a eso para yo darle un apoyo, ¿no? Con febril gastrin. Entonces, las guías son eso. Guías para adecuarnos al manejo, por no ser rajatabla. Y deben analizar cada caso en particular. Y elegir antibióticos. Y no irme de frente al mero banco. Lo vamos a, estamos desperdiciando antibióticos. Entonces, al inicio de la pandemia hubo, igual, una ansiedad, ¿no? Porque este tema de antibióticos en amplio espectro es más para calmar la ansiedad del médico. Creyendo, ¿no? Que está haciendo un bien, ¿no? Que va a matar todos los gérmenes. El paciente se va a salvar. Efectivamente, va a matar todos los gérmenes. Pero no solamente los malos. También va a matar los que necesitamos, ¿no? Los organismos tienen una flora normal. La cual, sobre todo el sistema digestivo, depende. Entonces, si barremos toda la flora con mero banco, muy aparte de generar resistencia para una posible infección posterior de ese paciente, porque ese paciente va a seguir recibiendo, probablemente, quimioterapia. Porque la causa más frecuente que vemos de otro pedido febril es posquimioterapia. El paciente no es que se curó con esa sola quimioterapia y ya nunca más va a volver a recibir. Entonces, si se vuelve a infectar y ya en la primera sesión le di mero banco, ¿después qué le voy a dar? Inesolid, colistina. Ya. ¿Y después qué le voy a dar? Nada. Vamos a estar como en el COVID, ¿no? Que no podemos hacer nada porque no hay fármacos. No debería ser. Le voy a ir con un escalamiento de antibióticos, como están las guías, ¿no? Tacidima, cubriéndose de hormón. Y la mayoría de pacientes mejoran con eso. Y aún así, ¿no? Con los pacientes que tienen bajo riesgo, ¿por qué irme de frente al endovenoso? Puedo darle un chance con viola. Porque la mayoría de estos gérmenes son de fuera, ¿no? De la comunidad, no son intrahospitalarios. Y el otro tema es anticubulación, ¿no? Tienen que, por lo menos, conocer, usar la enoxaparina, empezar a conocer los nuevos anticubulantes directos. Y, de todas maneras, warfarina también, porque muchos pacientes no van a poder comprar esos anticubulantes directos. Pero tenemos que saber la dosis. No es que van a estar siempre como en el examen, ¿no? Que les piden solamente el nombre. Y a veces ni siquiera el nombre, ¿no? Personalmente me indigno, ¿no? Cuando les hacen preguntas porque... Le ponen un caso, ¿no? Clásico. Que también puede ser simplemente la última pregunta, ¿no? ¿Qué fármaco va a recibir? Le ponen yecas, le ponen diuréticos, betablox. O sea, no, pues, debemos ya conocer los nombres. Si no los conocen desde cuarto o de quinto, no van a conocer qué después del externo-internado. Igualmente no lo conocen allí porque más tiempo pierden. Bueno, al menos hasta la época de la pandemia. Espero que se corrija ahora, ¿no? Porque ahora estamos digitalizando todo. No deberíamos mover a la papelería de antes. Lo cual aguarda bastante tiempo. Pero el externo-internado hasta antes de la pandemia se perdió un montón de tiempo. Y tengo datos de eso, de hasta mínimo dos horas en un día se perdían en hacer todo eso. De una opinión de por lo menos ocho interno del 2018. No, del año pasado, del 2019. Y había extremos, ¿no? Era un promedio. Era el mínimo, perdón. No, no tenían tiempo para leer. No lo iban a aprender. Tenemos que aprenderlo ahora. Pero la gente, la mayoría de gente, no que todavía no iban a saber. No, muchos de ustedes han demostrado en esto de este... Por lo menos ya, cuando se tomaron por sorpresa, uy, me preguntaron dosis. Pucha, ¿qué hago? Desesperado, ¿no? No sé dónde mirar. Pero el siguiente caso ya voy a leer dosis y ya me acuerdo al menos. Obviamente, si solamente se lo acuerdan para ese momento, se les olvida. Ahí tienen que ustedes mismos repasar, ¿no? Como varios han pedido, ¿no? El tema de más casos, etcétera, etcétera. Nuevamente, no se queden solo con lo que yo les pueda decir, con lo que su profesor de práctica les pueda decir. Termina este curso, no es que se termine la medicina de la hematología, la hematología endocrinia y gastro. En la web hay un montón de casos clínicos para resolver, sea del New England, sea de cualquier sitio. Publean, lo buscan y ustedes mismos se responden. No necesitan que el doctor Guillén les diga, que les tome un paso por el Google Forms, etcétera. Depende de ustedes. Tienen más tiempo que antes. Obviamente, sí, conozco, ¿no? Que al estar en casa, no solamente que tengo para estudiar, tienen que hacer, apoyar en su casa, sus papás, a sus hermanos, muchas cosas que no sé si antes probablemente quita tiempo, pero el poco tiempo en vez de, hoy también tengo datos de eso, de esa hora que pasaban en el Facebook o en el Instagram o en el simplemente WhatsApp, viendo videos o cadenas, invertirlo, ¿no? En este tema que nos va a servir para toda la vida, el tema de la medicina. Si vamos con la reumato. Ajá. Lupus y AR, sí, es la, lo que más aprenden de reumato, por lo menos de que yo estoy en la coordinación. Y yo pienso más que es porque los profesores son los especialistas. ¿Y por qué? Y también por qué porque los hospitales son referencia. Y los pacientes que llegan al hospital de reumato son estos, ¿no? Pacientes con lupus, pacientes con AR. Pero eso no es lo más frecuente que van a ver. Esos pacientes efectivamente van al hospital, van al reumatólogo, no van con ustedes. No van con, no van a la post, van al hospital, no van al centro de salud. Es raro, ¿no? A algunos les va a tocar, sí, pero no es lo más frecuente que van a ver. Si alguien vio, bueno, si alguien vio, varios han visto el video de Ecole de Feromiali. Ahí les pregunté, perdón, les mostré estadísticas antiguas, ¿no? De Estados Unidos, del 2008, en el cual lupus y AR estaban abajo. La primera causa y de lejos, acá no hay estadística, lamentablemente, porque no la hacemos. Queremos hacer estudios, tesis de el último fármaco, de la última, y al final acabamos con descriptivos, pero no hacemos esto de epidemiología, no simple, que es de más interés, ¿no? qué patología reumatológica, patología reumatológica es más frecuente en el Perú, en el hospital Cairán, en el hospital Oasis. No hay esos estudios. Pero igual, ¿no? Lo que vimos en consultorio era eso, ¿no? Que la primera patología de lejos sigue siendo cuál? Reumatológica en atención primaria. Bueno, no en hospitalización, ¿no? Porque no se hospitaliza generalmente un paciente reumatológico, salvo que sea lúpico, salvo que sea vasculitis, ¿no? ¿Cuál es la patología más prevalente reumatológica? A ver, ¿lían opina? Dolores musculares, bueno, es muy general. Osteoartrosis, sí, eso es frecuente, porque como prevalencia es más frecuente que como sintomático, ¿no? Osteoartritis generalmente existe, pero la que duele más es la de rodillas, y generalmente son personas obesas que no tanto por la artrosis sino por ya todo el mecanismo de compresión de esa rodilla, ¿no? De hecho, que hay compresión de menisco, de ligamentos, etcétera, etcétera. Entonces, la artrosis de manos, de columnas, generalmente no produce dolor, dolor, pero sí puede producir lumbalgia, pero no solamente los pacientes que tienen artrosis tienen lumbalgia, que es una de las causas más frecuentes de consultar la hematológica, lumbalgia mecánica. Sino pacientes también, ¿no? Que trabajan con esfuerzo, los mismos obesos también, que hacen un mal movimiento, a veces se complican con sciática, entonces, eso deben aprender, manejar, evaluar. La mayoría son mecánicos, ¿no? Casi 95%, solo un 5% tendrían que buscar, ¿no? Sino de alarma, estudios, adicionales, la mayoría ni requiere radiografía. Entonces, requiere bajar de peso, requiere antiinflamatorios, con o sin relajantes musculares, con o sin medicamentos para la sciática y terapia física. Efectivamente, Stephanie, ¿no? Creo que también lo mencionamos en el, hay un, un, una revisión de revistas también en el canal, ¿no? Que ha aumentado, ¿no? Estados Unidos, de hecho, en el 2008 aumentó eso, está de segundo puesto, creo. Pero yo pienso que ahora debe ser uno de los primeros, o el primero, o por ahí también segundo, ¿no? El tema es la cervical. Y, fundamentalmente, tiene que ver eso el smartphone. Desde el 2007, que apareció el iPhone, ya teníamos después el chat, después todo, la palma de la mano, estábamos con el cuello doblado, vamos a tener, o las mismas laptops también, ¿no? En ese, en esa revista, revista del canal utilizamos eso, ¿no? El tema de, de las laptops, ¿no? Que, aún le puedas poner angulación, ¿no? Igual, a veces lo tienes en las piernas y tienes que abechar la cabeza. Entonces produce cervical alergia. Entonces, y eso tiene que ver con la postura también. Entonces, eso es otra cosa, una quinta cosa que tienen que, cuarta cosa que tienen que decir a las personas con valgia y o cervical alergia. Y o dorsalgia también, porque la columna es una sola. Es eso, mejorar la postura. Hombros rectos, cuello recto, porque si no, toma el analgésico, eso dura ocho horas. El relajante muscular ya puede durar hasta doce horas. Pero el efecto se va y se vuelve a doblar, va a volar de nuevo. No baja de peso, va a volar de nuevo el dolor. Eso es la prevención, ¿no? Digamos, las medidas no farmacológicas, no solamente el fármaco. Y osteoartritis, la más frecuente es efectivamente la rodilla, el manejo es similar, manejar el dolor. Otra cosa que no se investiga y que no hay estudios, al menos acá en Lima, hay estudios pequeños, ¿no? En provincias, lo mostré en la charla de de fibromialgia que hice. Es frecuente, en Estados Unidos es 4%, más en mujeres que en hombres. Y hemos tenido varios casos en la consulta, ¿no? Que pacientes que tenían dolor generalizado, ellos dicen que era osteoporosis, de todas maneras van a tener osteoporosis. Si le hacen la citometría un paciente o una mujer de 60 años en promedio, van a tener osteoporosis. Pero eso no produce dolor en el cuello, no produce dolor en las caderas, no produce puntos dolorosos. Eso es fibromialgia. Solo que o los médicos algunos, ¿no? Piensan que no existe la fibromialgia y por lo tanto si no existe no le doy tratamiento. Inclusive algunos también piensan que no existe la contractura muscular, lo cual simplemente toques el cuello y ahí está la contractura muscular. O los trapecios, ahí está la contractura muscular. que la mayoría lo toleremos es otra cosa pero existe y eso nos enseña en la facultad. Entonces tiene que aprender a reconocer un paciente con fibromialgia que generalmente va paseándose. En el video vieron testimonios de gente no de acá del Perú, de España, de otros países que sufren lo mismo y que la mayoría de médicos le dicen lo mismo. Esta enfermedad no existe, te la estás inventando. es ansiosa. Bueno, a mí son mujeres le ponen el prejuicio. Se está somatizando. Quieren buscar cualquier otra cosa menos a lo que es. Y tal cual el caso que les describo en esa discusión he tenido más de 30 desde que conocí la espirromialgia realmente porque a mí no me la enseñaron en pregrado, a mí no me la enseñaron en pregrado. Yo la aprendí después de verla en un congreso de medicina después de la residencia. Entonces dije, uy, estos pacientes, mis pacientes, algunos de mis pacientes tienen esto para investigar. Nunca había examinado puntos dolorosos. No parece que existe YouTube, parece que existe Internet, cómo se examina, papá, papá, puntos dolorosos, todos. Creo que si pusieran 30 puntos dolorosos, los 30 los tenían los pacientes. pero solo existen 18. Toma tiempo porque tienes que hablar con el paciente. La mayoría de pacientes que les diagnostico fibromialgia la consulta mínimo dura media hora porque tienes que hablar muchas cosas, es un tiempo de enfermedad largo. Tengo que examinar, tengo que enseñarle, tengo que explicarle que esto es esta enfermedad, que tiene que tomar un anticonvulsivante. ¿Por qué me da esto? Ha pasado también, ¿no? Que el paciente le ve la receta y le dice no, pero esto es para depresión el farmacéutico, experto en fibromialgia o experto en depresión. No, esto es para convulsiones. ¿Para qué le dan eso? Su médico no sabe. Lo dicen. Entonces no lo toman y vienen para revaluar. Yo pensando, ah, ya va a hacer efecto y puedo revaluar. Viene sin tomar el farmacéutico. Le hacen más caso al farmacéutico. Es que en realidad es un médico de atención primaria, el farmacéutico. Donde van primero los pacientes a la farmacia, no al médico. Y ven y les explico, ¿no? Y los pacientes que toman metriptilina, tal cual, ¿no? Como han visto ahí en menos de un mes, lo que tenían años, a la mayoría se les va. Y no ha mejorado porque no es que le ha dado calcio, no es que le ha dado vitamina D, le ha dado simplemente a metriptilina. Y directamente, obviamente la mayoría de pacientes tienen depresión, pueden soportar años, dolor. A cualquier persona no la puede deprimir. Pero la depresión no produce dolor, ojo, ¿no? Porque también en las primeras discusiones algún asistente decía, decía, no, pero estos pacientes son deprimidos y como le están dando una depresión, mejoran. No, no es así. Estos pacientes predomina el dolor. La depresión sí existe, pero es menor y más predomina por esto del dolor crónico, que nadie le da solución. Simplemente le ponen una inyección diclofenacodexa y se acabó. Eso no es así. Entonces, obviamente para tratar algo debo conocerlo. Si yo no conozco fibromialgia, nunca la voy a buscar. Nunca voy a preguntar si tiene terzono de sueño, si tiene problemas de memoria. Varios por ahí dicen, ¿no? Ah, debe ser Alzheimer. No, es fibromialgia. Esto es una enfermedad prevalente. Osteoporosis, de hecho. De hecho. Y bueno, la única forma de necesitar osteoporosis temprano es con citometría. No es difícil, es cuestión de buscar el escorte y ya saben el valor. Y dar tratamiento. Eso no es esperar la hematóloga que den tratamiento de osteoporosis. Tienen que darle ustedes. A veces por cristales, creo que la mayoría ha leído. La más frecuente es gota. Aunque por ahí quizá exista si hizo gota, pero es otro ocupo etario como ya lo mencionó el doctor García. Endocrino de lejos, ¿no? Lo que tiene que saber es si o si es algo. Y bien, por lo menos manejado fármacos. La metformina y otro más. El problema de los inhibidores de SGLT2 es que todavía es tan caro. Bueno, yo pienso que en un par de años van a bajar su precio y vamos a poder usarlo. Entonces, tendrían que escoger un tercero, ¿no? Porque si el paciente no puede conseguir el inhibidor de SGLT2, tendrían que usar otro. La mayoría van a requerir estos dos fármacos porque pocos quieren usar insulina. Pero si pueden usar insulina de la SACA es mejor, es lo más útil para el manejo de diabetes y no es difícil. Lo más difícil es enseñarles a poner la insulina al paciente. Lo demás se regula con glucómetro. La dosis, lo único que tiene es el NPH o si pueden usar el lapicero de los análogos, más prácticos pero es más caro. Como pueden comenzar con 10, si con 10 no controla, pueden subir, etc. Realmente los pacientes que deciden iniciar insulina es porque están cerca de 9 con metformina y un segundo fármaco y regulan con la glicemia. no es cuestión de que le pierdan el temor a eso. Igual, yo empecé a usar insulina sin haberlo usado antes en la residencia. De ahí que sigue el trastorno de la tiroides efectivamente y lo más peligroso no es tanto es el hipotiroidismo porque lo más que vemos es el hipotiroidismo subclínico. Es el hipertiroidismo. Tienes que saber reconocerlo. Si obviamente esperan a que alguien tenga un grace con bocio de 8 centímetros o es oftalmo no hay discusión para nadie. Pero antes de eso ese paciente ha tenido molestia. Deben sospechar siempre. Alguien que baje peso no hay explicación. Mujer, joven, relativamente joven con antecedentes de enfermedad tiroidea. Tengo que pensar eso. Hormonas tiroides normales, ok, busco otras cosas. Pero si sale el hipotiroidismo y inician el tratamiento antes pueden evitar que llegue a complicaciones mayores que es el más extremo de la tormenta tiroidea. Y el otro tema más importante que deben saber cuál es de endocrino. Sí o sí deben conocer y manejarlo. A ver, muy bien, hay 3, 4 opiniones. Mariana Lian, María Pía, Nicole, Andrea están opinando. Hay una respuesta correcta hasta 2. Eso con Nicole. A ver, crisis adrenal sí es necesario saberlo porque si no se sospecha el paciente puede morir. O sea, porque hace polisemia o porque hace hipotensión. Y el único tratamiento es corticoides. Si no lo sospechan, en el canal también tengo una discusión con internos de un paciente que tuvo ese diagnóstico pero es bueno que si lo pueden ver obviamente como cualquier podcast es un poco largo pero ahí hacemos la discusión diagnóstica y cómo esta paciente pudo estar tantos días sin sospechar de crisis adrenal y llegar a un sodio tan bajo como el que puedan ver allí. Y estaba a punto de ser la de alta inclusive en el hospital Cayetano entonces deben conocerlo deben conocer bien esa enfermedad y sospecharlo pronto para tratar. Pero eso no es lo más frecuente que van a ver lo más frecuente tampoco es tormenta tiroideas deben reconocer si ya saben hipotiroidismo espero que la tormenta tiroidea es fácil de reconocer y no deberían esperar que llegue la tormenta tiroidea. Lo que sí deben saber es dislipidez ¿por qué? porque aunque es fácil el diagnóstico entre comillas porque inclusive ya el paciente viene con con el diagnóstico ¿por qué? porque se hicieron un examen ¿y por qué se hicieron ese examen? porque tuvieron un síntoma que generalmente no tiene nada que ver con la enfermedad ¿no? ¿cuál es ese síntoma que tienen los pacientes con dislipidemia entre comillas? Claro ¿no? Le dan dice vértigo o lo que ellos no saben el término vértigo mareo pero cuando hacen la anamnesis como debe hacerse descubren que es un vértigo posicional benigno lo cual no tiene absolutamente nada que ver lo cual efectivamente también es una enfermedad frecuente prevalente de vértigo posicional pero se lo achacan a la a la dislipidemia y varios médicos también han derivado pacientes con vértigo para tratarle la dislipidemia y si usábamos el algoritmo no tenían ni siquiera que usar estatinas para la mayoría de pacientes jóvenes simplemente con un tema de educación y dieta podían bajar sobre todo hipertiliceridemia venía entonces no no da síntomas en la dislipidemia pero sí produce complicaciones y esos son los dos mensajes que tienen que dar a estos pacientes más que dar hacer la receta de la torvastatina lo que demora más en este tipo de consultas es hablar conversar con el paciente que entienda por qué tiene que tratarse la dislipidemia porque si ustedes se quedan en la torvastatina escribir la receta de la torvastatina que hasta lo puede hacer el el de la farmacia que lo hace muchas veces no he visto pacientes que vienen con vértigo y decían en la farmacia me dieron esto que era la torvastatina a muchos se les va el vértigo cuando toman la torvastatina por qué se les va la toman la torvastatina y se les va al poco tiempo o casi inmediato y por eso es que muchos médicos piensan eso y farmacélicos más todavía puede existir el efecto placebo sí pero en este tema el vértigo quizás sea más difícil porque no no es controlado por Mariana dice no este placer porque es un tema más orgánico muy muy orgánico tiene que ver más porque igual va a pasar o sea tome aunque sea paracetamol lo tome cualquier cosa sea agua o vaya al chamán a donde quieran que vaya va a pasar el vértigo por qué porque el paciente ya no se va a mover ya no va a hacer movimientos bruscos y eso se va a regularizar aunque a algunos les permanece aun tomando tomando cualquier cosa permanece esto es variable pero la mayoría se le va entonces automáticamente hacen un tema de creen que causa efecto no es así porque no tienen claro el tema de la fisiopatología del vértigo no tiene absolutamente nada que ver con estatismo y ahí tienen que tratar las dos cosas son dos problemas distintos tratar el vértigo posicional y tratar la elipidemia o estatina si es que amerita de acuerdo a la guía pueden leer la guía de la AJA la europea o también hay una charla sobre elipidemia sobre ese tema pero lo tienen que conocer y tienen que explicarle al paciente que puede fallecer de un infarto si no se trata no es que tome la estatina hasta que se le vaya el vértigo no tiene nada que ver y que tiene que mantenerse en metas ese es otro punto porque la mayoría también ocurre médicos especialistas en clínica llegó a 70 o llegó a menos de 100 la mayoría tiene miedo llegar a 70 no sé por qué llegó a 100 vaya está muy bien ya y le pregunto al paciente ¿por qué este dejó de tomar? ¿por qué dejó de tomar la estatina? porque mi autor me dijo porque ya mi análisis estaba bien pues es lo lógico si yo tomo en el april porque tengo 14, 8, 15, 9 y yo le tomo la presión después va a estar en 12 pero alguien usando un juicio le va a decir ah como su presión ya está en 12 entonces ya dejé de tomar el alapril no creo entonces es lo mismo mi LDL está en 160 le doy la torvastatina me bajó a 90 pues ya me curé dejo tomar ¿qué va a pasar con ese LDL cuando deje de tomar la torvastatina? por lógica simplemente no hay que leer la farmacología de la torvastatina ni la fisiopatología de la delipidemia ¿qué va a pasar? eso voy a dar la respuesta quizás ¿no? necesito escucharla para que saber que están ahí los que están con cámara apagada uy nadie o por chat han escrito ah ya por chat ya claro ¿no? entonces no se quiere se pierde todo el efecto que han podido ganar ¿no? ¿qué vale que yo tres meses haya bajado el LDL y después un año esté elevado? no tiene sentido la única forma de mantener el LDL bajo es manteniendo eso sí ¿no? ponte que ya eso es variable las guías pueden decir esta tiene alta intensidad pero me ha pasado también alta intensidad llega a LDL en 20 30 mientras menos LDL es mejor ¿no? pero algunos se asustan ya ok bajamos la dosis la cosa es que mantenga menos del o se mantenga menos del alrededor de 70 ponte dependiendo de tal caso entonces si con 20 se mantiene en 60 perfecto si necesito 100 si con 10 se mantiene en 90 perfecto ahí queda pero se mantenga con esa dosis pero algunos también ¿no? que con 80 la justa llega a 100 esos son los menos frecuentes ¿no? pero también ha pasado algunos podemos usarle CityMib algunos no pero pero al menos llegado ahí no le debo ah ya llegó a 100 le quito el 80 me voy a tomar patines o va a volver a 200 lamentablemente pocas guías dicen eso ¿no? el tema de mantener la estatina permanente ni siquiera la guía de hipertensión lo dicen no dicen mantener el anti-hipertensivo toda la vida pero nosotros interiormente lo sabemos con esto de las estatinas debe ser igual produce lo mismo las mismas complicaciones que la hipertensión también es bueno que conozca que quizá no maneje mucho las crisis hiperglicémicas pero lo principal es la hidratación porque estos pacientes vienen deshidratados y cuando hagan guardias en emergencia tienen que reconocerlo ha pasado también en Cayetano cuando trabajé ahí paciente con respiración rápida antecedente de asma lo nebulizaba saturada 90 alta después de dos días lo mismo síntoma alguien es usando juicio uy esto satura 99 pero no esto no es criegelamática no debería saturar 99 son unos glucotes high TH7 entonces era no tenía antecedente diabetes entonces era una cetoacidosis con respiración acidótica y los pacientes con esa respiración acidótica sí te dicen que le falta siente que le falta el aire pero no es por hipoxeme es por la acidosis es porque hacen hiperventilación para tratar de subir su pH pues si no ese pH baja les produce una rima y ahí nomás quedan entonces tienen que aprenderle a conocer esa respiración y cuando le abren hacen abrir la boca está seca completamente y si les preguntan más aún síntoma de diabetes los tienen pero si ustedes quieren esperar el antecedente de diabetes para sospechar en cetoacidosis se les puede pasar por ejemplo estos casos porque ya obviamente si ya me viene con la etiqueta cetoacidosis diabéticas ya yo sé cloruro insulina infusión controles pH pero lo más difícil nuevamente es sospechar ese caso ok avanzamos con gastro acá no lo mencionan pero quiero avanzar mejor con lo que algunos mencionan que le falta aprender como les decía algunos repiten acá quiero resaltar el tema el tema del PTI generalmente viene con jejeborragia con algún sangrado y muchas veces tienen petequias entonces debo sospechar confirmarlo con una dosaje plaquetas y irme a ver a qué lado es pero ojo no todo es PTI hemos tenido algunos casos de una paciente que entró así como entonces entró por consultor de hematología y ahí la hematóloga un síndrome de para pulso joven 29 años creo los hijos tenía tranquila caminando todo pero con una anemia severa en 6 y unas plaquetas creo que 8000 era sábado y vaya no lo vimos ese día contra mediodía lunes visita nuevos pacientes justo era la última de la U donde ellos trabajaban en 1 segundo y no la vimos el lunes martes gran ronda tampoco la vimos pues estaba bien preguntamos al residente si está tranquila ya está en su tercer pulso de repetir prensa lunes el miércoles pasamos visita ya comenzamos por ella y estaba mal trastorno de conciencia estaba con vómitos un PTI ¿qué piensan? sangrado cerebral ya pero sangrado cerebral nunca había visto eso agitación movía los brazos sí pero tenía babiski bilateral no cuadraba entonces veo el control de hemograma ya tenía miércoles a sábado casi quinto día cuatro días ya tenía en el hospital y no había subido nada ni las plaquetas ni ni la hemoglobina pero eso no era lo más grave sino que nadie se había percatado que la paciente tenía ya un cums y ese cums directo era negativo ¿qué quiere decir eso? tengo visitopenia anemia trombocitopenia severa anemia hemolítica porque tenía reticen 21% pero un cums negativo ¿eso era un evans? sí no a ver Andrea dice claro no hay anticuerpos no hay autoinmunidad pero el cums salió negativo obviamente no iba a mejorar con metipresolona pero ¿qué era? ahí está la evidencia tiene anemia hemolítica y tiene trombocitopenia estaba tranquila pero ahora se ha agregado una complicación ya neurológica ajá Lian dice descartar PTT ¿cómo descartas un PTT? o como lo confirmas Alexander también dice PTT es una púrpura trombocitopenica trombótica pero ojo no es que el miércoles recién tenía PTT sino por lo menos de que hizo su su enfermedad claro Alexander Adriana dice un frotis pero la paciente tenía tres frotis buscando ¿qué? ¿para qué el frotis? claro no es que estos hitos pero tenía tres frotis de sangre a ver Alexandra dice aptoglobina no aptoglobina tú lo pides cuando tienes duda que sea hemólisis porque no solamente ocurre en hemólisis intravascular sino en este caso con 21% de hermetix eso es hemólisis falla renal sí pero generalmente esta paciente entró tranquila probablemente tendría creativina normal no recuerdo ahorita el valor pero ¿qué hicimos acá? planteamos esto es un PTT hay que buscar muy bien Stephanie aumenta la actividad de ANOS 13 a ver si a la justa tenemos en el hospital lo es a poder hacer un PCR para TV la actividad de ANOS 13 solamente en el ROE creo y debe costar un montón lo hemos querido pedir alguna vez a otros pacientes y no se podía porque no se podía costear en los que habían frotis ¿no? permanentemente negativos pero teníamos la sospecha del del PTT ¿no? y lamentablemente ni hematología ni ni banco de sangre quieren dar la autorización para el tratamiento y los esquistocitos pero si tuviéramos la actividad de ANOS 13 y sale bajo no hay discusión eso apoya el diagnóstico pero no la tenemos entonces lo que podrían hacer es algo más sencillo que es repetir el frotis entonces le pedimos el frotis de nuevo en ese momento y tratamos de avanzar cosas ¿no? hablar con banco de sangre etc. etc. pero hablar con UCI pero no querían la tomografía por si había sangrado nada bueno se le transfundió plaquetas sangre vino la U se lo intubó pero no se la llevó estoy hablando del 2012 creo y el frotis lo tomaron lo pagaron rápido y a la 10 de la mañana vino y al hematólogo a comer los resultados esquistocitos 3 cruces quien leyó los primeros frotis no sabía buscarlos ahora también esta enfermedad es ondulante ¿no? generalmente hay esquistocitos cuando hay mucha destrucción chemólisis pero desde que llegó la paciente era un PTT y lamentablemente se demoró el tratamiento por no sospecharse y debe sospecharse siempre en un paciente que tiene anemia hemolítica trombocitopenia y tiene un curso negativo ahí tienen que seguir insistiendo y eso también está en las revisiones de PTT seguir insistiendo en buscar esquistocitos si no en este laboratorio en otro en otro hasta que aparezca y pueda demostrarlo porque igual si yo lo sospecho debería tratarlo ¿cuál es el tratamiento de PTT? Dian dice plasmaféresis Adriana también plasmaféresis claro lo ideal es plasmaféresis pero si no tienen plasmaféresis en ese momento pueden ir transfundiendo plasmaféres ganan un poco de tiempo pero no es tan efectivo como la plasmaféres inclusive también está descrito la inmunoglobulina pero es más caro entonces pedimos le transfundimos plasmaféresis pero no mejoraba obviamente la plasmaféresis no se la ha autorizado y se le hizo la tomografía a las 6 de la tarde no había sangrado pero no había camas en uso y igual no ella requería plasmaféresis a las 6 de la tarde no había nadie para hacer la plasmaféresis a mí probablemente falleció a las 7 de la noche ese mismo día si hubiera sospechado yo desde esa fecha nunca dejo de pasar visita a ninguno de mis pacientes que ya le mató lo vio que ya el interno lo vio que está tranquilo nada tengo que verlo y tengo que ver la historia y ver si es realmente lo que me cuentan tal cual esa información del CUS negativo ya estaba por lo menos un día antes un día antes yo ya tenía que haber pensado en un PTT y bueno el tema es que en esa época no podíamos estar en todos lados hasta cierta hora de ahí tenía que ir a trabajar a la clínica etcétera etcétera no podía estar todo el tiempo en el hospital pero eso no no todos los cuadros clínicos son iguales pero si ciertas características si apoyan un diagnóstico y no debemos etiquetar a todo el mundo porque el especialista lo dijo todos nos podemos equivocar todos no me he equivocado varias veces el problema es que no reconozca mi error y lo siga cometiendo como le digo de esa época yo paso visita bueno ya ahorita no tenemos pacientes a cargo porque ahora estamos en varios pabellones donde nos toque pero hasta que tenía pacientes a cargo y estaba programado en hospitalización les pasaba a la municipio y leíamos la historia no es que ya perfecto el interno externo le hacía la historia sacaba información pero igual colaboraba porque de todas maneras siempre aunque sea los años te dan experiencia en eso también ustedes pueden haber hecho una muy buena historia pero si no vieron ese caso se les puede pasar un dato para eso es un equipo o era un equipo cuando trabajamos en hospitalización externo interno en alguno en la interés y había y asistente un tema de por ambos lados cada uno aprendía de otros también y también aprendía de varios externos internos que tenían que podían revisar más del paciente pues tenía a cargo ese grupo nada más yo tenía que ver consultorio tenía que ver la clínica etc la docencia el curso la coordinación y a veces no te da los tiempos y mira doctor leía esto leí esto y aportaba para el paciente perfecto en cuanto a púrpura es eso está bien conocer PTI Evans pero el PTT mata entonces sospechen en alguien que tiene trombocitopenia y además en la hemolítica no dejen de pensar en PTT y en buscar esquistocitos no contentarse con un solo examen es también lo que nos pasa en TV en TV pulmonar tos hemoptisis baja de peso fiebre filtrado en ápice derecho programa TV pero tomado beca negativo el programa te decía no no tiene TV si tiene beca negativo no me molesten entonces teníamos que seguir pidiendo becas y personalmente tuve un ella falleció la esposa de mi hermano que tuvo tuberculosis ya tenía el antecedente de tuberculosis tenía todos los signos clínicos tenía neumonía pical derecho tenía tomo 3 becas negativas y ninguna aposta ningún centro de salud inclusive lo llevé a Loaiza que en esta época yo era creo que externo interno o médico general no recuerdo no conocía a nadie en el Loaiza y no tiene beca negativa no le vamos a le vamos al seguro hablé con porque había hecho mi internado en la Nenara y hablé con el neumono y si entendió le ingresó al programa y no mejoraba con el esquema 1 ¿por qué no mejoraba? no era TV fiebre, motis, baje de peso puérpera ya me acordé era internado por eso o post-internado porque mi sobrino nació en diciembre desde que yo terminaba el internado en esa época terminamos en marzo la enfermedad la hizo nace en diciembre en ese lapso entre febrero y marzo ya me acordé claro Andrea MDR entonces ahí volví a hablar con el neumólogo y hay sospecha estaba ya un mes dos meses creo que con el esquema 1 y seguía igual con fiebre y obviamente el cultivo se demora después se confirmó que era MDR pero recién pero hablando con el neumólogo le ingresó en esa época el tratamiento estandarizado y mejoró mejoró pero tuvo varios becas negativas y el cultivo solo se leó positivo y se leó positivo resistente no es donde decía el infampicino o ya había tenido un episodio hasta dos episodios previos recién ahí me enteraban y yo me quedo solo con el beca nos ha pasado en el pabellón también pacientes con todo para ver pero beca negativa teníamos que iniciar el antiteve el programa no le daba pase el paciente mejoraba eso no era COVID bueno en esa época no había COVID eso no era que se domona si mejoran con un antiteve deben mejorar eso era teve y algunos en el octavo o en el sexto o beca salía positivo entonces es cuestión si yo tengo la sospecha de conseguir claro que obviamente si el cultivo te sale negativo que te hay más sensibilidad y si también nos ha pasado probábamos esquema antiteve y no mejoraban alguien que no tenía antecedente teve teníamos que pensar en otra cosa pero varios pacientes un poco menos yo pero el doctor si ha tenido muchos pacientes así y han mejorado sobre todo mecteves teves peritoneales etcétera puedes sospechar sospechar y seguir pidiendo exámenes hasta que sean positivos todas las pruebas tienen falsos negativos todas las pruebas no hay ninguna prueba que te haga 100% de de valor de todas las pruebas epidemiológicas algunos más que otros obviamente el BK el BK directo tiene una sensibilidad muy baja entonces no debo descartar yo solo con eso una enfermedad el tema de ok avanzamos hemoterapia es bueno que lo sepan repasen o recién lo van a aplicar si es que tienen pacientes a cargo y anemia ferropénica tienen que tratarlo con vía oral pero no dejen de lado la la viendo venosa también sobre todo en pacientes que no mejoran con la vía oral o tienen dispepsia a veces pero hay ciertas estrategias que pueden ustedes hacer para para que tolere el hierro porque siempre va a ser más barato tomar hierro hierro oral la mayoría de pacientes toleran el hierro pero en los que no pueden buscar estrategias sin ninguna de ellas ya más o menos saben tiene que estar el estómago vacío o sea hay una forma especial de que de que el hierro se absorba mejor vuelven a hablar acá de lupus de fibromialgia vasculitis vasculitis más lo vemos en hospitalización y lo más peligroso de la vasculitis es el síndrome pulmón-liñón ha pasado pacientes que lo ingresan por ITU porque tienen leucocitura y poco hematuro pero no tienen bacterias en orina sin embargo lo pasan como una ITUBLE y nunca hubo fiebre dolor lumbar etc etc ven por ahí la creatinina no está normal esto no era una una ITU sino era una glomerulonefritis ya después si no haces el diagnóstico la creatinina sube etc etc y la glomerulonefritis es una causa frecuente si es que está asociado a problemas pulmonares vasculitis zanca como un pulmón-liñón y estos pacientes mejoraban con pulso de corticoides más que con el meropenem pero igual tienen que analizar también no solamente esa examen de orina o la cositura ITU no es así tienen que analizar toda la información que les da el examen de orina no solamente viene también también tenían proteinuria me acuerdo por eso sospechamos los meluronefritis porque si solamente ven los locositos van a pensar que todo el cítulo no es así enfermar hay fuerza el tejido el tejido conectivo es más raro si deben pensar en lumbagia osteoporosis y los reumatismos extraarticulares también deben sospecharlo sobre todo las tendinitis las tendinitis no es difícil manejarlo a veces es frecuente sobre todo la del pulgar a veces por usar el smartphone o por usar el mouse tienen tendinitis de muñeco de dedos ahí el manejo es analgesia y terapia física en endocrino shihan y adenomo hipoficiario creo yo que si es frecuente al menos en adultos mayores pan hipopititarismo en varios casos que hemos tenido por ahí hipotiroidismo por ahí dicen no analizan bien las hormonas tiroides ven T4 bajo y TSH normal dicen hipotiroidismo subclínico eso no es así yo debería esperar TSH elevado pero si el TSH está bajo para un T4 bajo eso cómo se llama es hipotiroidismo pero cualquiera en otra palabra secundario claro secundario secundario que es un problema hipófisis mucho más raro que es un problema de hipotálamo pero y ahí vas a investigar qué prueba investigaría generalmente si es adulto mayor mujer era como diagnosticábamos los casos en el pabellón de pan hipo y que muchos no eran shihans contrariamente porque habían tenido sus hijos hasta los 50 habían lactado etc. o sea no había un historio de shihans pero era un pan hipo y dicen prolactina no eso no ayuda en un adulto mayor promedio como te digo 70 años de mujeres que teníamos pan hipo qué otra prueba que yo esperaría que estuviera elevada una mujer de esa edad normalmente estamos hablando de hormonas ¿no? claro una mujer ¿no? la FSH porque ella ya está en un estado de insuficiencia ovárica y el cerebro detecta porque no hay estrógenos entonces estimulo aunque no tenga que estimular pero se mantiene alto entonces a un adulto mayor normal le hacen la FSH le va a salir muy elevado más de 20 30 pues en estos casos le tomas y sale bajo o cercano a lo bajo de los 20 que yo esperaría sale sale más bajo entonces en alguien que tiene menopausia eso está anormalmente bajo entonces ¿qué me produciría que la FSH este baja una insuficiencia pituitaria una forma de pituititarismo y eso me explicaría el TSH bajo y estos casos a veces ¿no? tienen por ahí hipoglicemia ¿no? que no se piensa ¿no? no hay causa no es diabético o hiponatremia ¿no? y al final era por todo esto ¿no? un pan hipo ¿no? en mujeres es un poco más práctico diagnosticarlo por este tema de la FSH ¿no? en hombres bueno yo trabajaba en pabellón de mujeres ¿no? no de hombres no les podría decir los últimos nueve años ¿no? en el 2011 que pasamos a pabellón ¿no? o antes estábamos en emergencia entonces así se sospecha digamos un pan hipo que no era infrecuente ojo al menos en hospitalización pero esa paciente no llegaba por eso no llegaba por otras cosas y se le descubría por ahí porque se les pedía una hormona tiroidea porque sospechábamos hipotiroidismo se confirmaba pero no era primario sino era secundario y ahí seguían los estudios y se diagnosticaban ¿no? entonces eso es lo que tienen que saber digamos del eje hipoficiario básicamente no tanto como shihan ahora si es la historia de shihan más aún la puede el diagnóstico pero si no la hay no la descarta antes había más shihan que ahora ¿por qué ya no es shihan? como tal no digo como pan hipo pero hay una razón ¿no? porque mejor manejo del parto menor hemorragia dice Alexandra ¿ya? hay una menor hemorragia en el momento del parto o sea lo saben controlar mejor me parece que ahora hay protocolos que saben o sea yo te preguntaría ¿de qué parto? ustedes todavía no han hecho gíneco ¿no? o sí gíneco 1 o sea obstetricia ya les pregunto a ustedes ¿cuántos son ahorita todavía conectados? 24 si es que lo conocen ¿no? quizá no lo conocen ¿alguno de ustedes han nacido de parto vaginal o parto eutósico o de parto cesárea? ¿no? ¿saben? no saben bueno no están obligados en donde están ¿no? hago una pequeña encuesta de 24 ¿cuántos opinan? ya van opinando 3 no voy a decir quiénes son vamos que igual ya todos saben 2 4 5 6 7 llegamos a 10 8 9 10 ya de 10 2 vaginales y 8 cesáreas se confirma se confirma la frecuencia ¿no? que yo también la conocía el 80% es un cesárea ya desde hace ciertas épocas obviamente una cesárea controla todo el sangrado por haber obviamente no hay trabajo de parto ¿no? por lo tanto no va a haber riesgo de chija como tal obviamente hablando de la ciudad ¿no? quizá en provincia todavía no hay acceso a centros de salud a hospitales y todavía haya partos no solo vaginales sino partos domiciliarios todavía entonces ahí sí ¿no? todavía habría riesgo de pero si estamos hablando de una tasa de cesáreas de 80% desde hace ustedes tienen 24 años en promedio desde hace más de 20 años entonces explica ¿no? que no tengamos mucha o tengamos menos historia ¿no? menos frecuencia digamos de pan y post como tal ¿no? como chija pero igual hay que preguntarlo ¿no? pero se van a dar cuenta cuando dan la historia que esos pacientes no no han tenido la historia del sangrado postparto ¿no? pero ¿por qué? porque también el pan hipo es por autoimmunidad también a veces hoy a veces no se sabe la causa ya simplemente tuvimos la complicación hay que manejarla ¿no? a ver la alteración de glándulas sexuales es más importante en pediatría y deben conocerla cuando vean niños o adolescentes yo manejo adultos más que todo y no manejo mucho ese tema los endocrinólogos sí el eje adrenal ya hablamos más o menos un poco el tema de la crisis adrenal sobre todo de sospechar no lo tiroideo sí es muy bueno conocerlo y estudiar ¿no? personalmente yo no bueno no soy endocrinólogo ¿no? pero tuve que leer bastante de esto porque mi mamá tuvo un nóbulo tiroideo y este al inicio ¿no? cuando debutó con eso yo era igual en el Mg ¿no? sí tenía un MEC cuando no lo conocían en el hospital lo AESA la llevé le hizo el BAF salió benigno y se mantuvo así no creció ¿no? le hacía un seguimiento lo medía en esa época no había el tema del Doppler mucho los protocolos eran distintos ahora pero después solamente fui leyendo el caso ya le tenía molestias ella yo ahí empecé a aprender a hacer ecografías pero igual le hicimos ecografías también y tenía características benignas entonces le volví a hacer una biopsia ya con bueno yo no la llevé a otro a otro centro le hicimos le hicieron una biopsia ya dirigida por eco ¿no? porque así puede ser que no captes todo ¿no? pero nuevamente salió benigno y bueno se remitió solo por ahí hizo un poco de hipotiroidismo subclínico un TSH un poco elevado personalmente yo no le quise dar nunca la eutiroxina pero lo que no le dio hizo efectos adversos ahí no le dimos más pero ella remitió ¿no? a lo que voy es que en el caso personal de mi mamá fue benigno siempre fue ¿no? estamos hablando cuando remitió 2013 2014 casi 10 años con el no simplemente a cualquiera ella misma ¿no? una tumoración a cualquiera ley pero siempre hacerle seguimiento ¿no? con examen clínico en ese lapso de 10 años casi no habrá aumentado que 2-3 milímetros como máximo no había mucho crecimiento no aumentó más de 2 centímetros pero hacer los estudios pertinentes ¿no? en algunos casos si va a haber sorpresas que es sólido en este caso era quístico y amerita un manejo posterior ¿no? como una neoplasia y es fácil de detectar ¿no? porque acá el tema es ver la tiroides examinar la tiroides no es que el diagnóstico va a salir incidentalmente necesariamente no tanto como les han enseñado ¿no? creo que no me acuerdo si les colgué uno de los videos que de un examen clínico de tiroides que también es el abordaje anterior y para mí es el más directo porque puedes ver la tiroides tiras el cuello ves dibujada la tiroides y ahora puedes examinar ahí en la mayoría que tiene el cuello delgado ¿no? porque obviamente si es un cuello grueso ni siquiera por atrás vas a poder palparlo y detectar nóbulos lo más pronto posible no esperar que sean muy evidentes y quizá ya no hay mucho que hacer síndrome metabólico ¿no? alguien también respondió cuando les pregunté qué tenían que saber ¿no? el signo metabólico son cinco criterios y me sorprendí bastante en estas prácticas que hice con los internos que le hice esa pregunta simple ¿y cuántos eran? cinco seis ¿no? ninguno de los seis respondió a los cinco criterios como debía ser y dos de ellos me respondieron cualquier cosa realmente IMC ¿qué más respondieron? colesterol total otras cosas ¿no? ¿cuáles son los cinco criterios de síndrome metabólico? a ver eso responde uno HDL ya muy bien dos triglicéridos faltan tres Nicole glucosa maya 100 Adriana perímetro abdominal ya vamos cuatro falta uno muy bien eso completo presión ¿no? entonces si alguien ya es hipertenso ya tiene diabetes lo más probable es que tenga obesidad abdominal ya tiene síndrome metabólico ahora el síndrome metabólico involucra más que todo prevención como tiene las mismas complicaciones que la diabetes yo tengo que diagnosticarlo antes de que sea diabético antes de que ya te bute con hipertensión arterial para decirle que corrija justo que baje esa obesidad abdominal con lo cual va a bajar el triglicérido quizá el HDL mejora y ya no va a necesitar quizá fármacos sino y también ya no va a debutar con diabetes porque inclusive algunos llaman al síndrome metabólico ya como prediabetes es un tema de prevención ya no vale mucho la pena si el paciente tiene 120 circunstancias abdominal está con insulina y es hipertenso y hasta con estatina sino antes antes yo debo buscar estos casos el paciente no va a venir diciendo doctor por lo que acaso tengo un síndrome metabólico sino ustedes si ya le ven la barriga y a veces uno ya te da cuenta una barriga prominente de hecho que tiene más de 90 mujeres más todavía el promedio iría 100 de síndrome circunstancial dominante no esperar a que a que el paciente haga las complicaciones a ver le dan pregunta usted ¿qué criterio de perímetro abdominal emplea por lo general? cada vez que nos enseña nos decía uno distinto en general mi pensamiento es que mientras yo tome de corte y eso pasó con la diabetes también yo aprendí creo yo sí recuerdo los criterios de diabetes cuando el criterio de glucosa era 140 en ayunas si no me acuerdo y el otro no cambió de 200 en esa época no existía lo de la glicosilada todo el mundo recomendaba 140 todos los médicos super endocrinólogos etc etc pero después otros médicos que no pues veían oye 140 es mucho estos pacientes igual se complican a ver vamos a hacer unos estudios ¡buah! demostrar 126 yo diría que nos estamos quedando cortos con esos 126 pero bueno es lo que están las guías ya hace más de 10 años entonces comenzó esto de la obesidad dominal con los americanos 108 de de varones y 92 creo o 94 de mujeres está bien ¿no? pero los que tienen 90 las mujeres los que tienen 100 los varones se dan mejor en este tema de obesidad mientras menos sea mejor entonces el menor valor que yo he visto que discutimos ¿no? justo con otros alumnos creo que hace un par de años que fue la última respuesta porque el año pasado nadie opinó por el EVA acá esta vez creo que opinó Lian y alguien más no me acuerdo quién fue pero solo dos nada más pero bueno igual respondimos aunque después ya no me respondieron entonces discutimos esto el guía que les mencionaba decía eso 90-80 90 para varones y 80 para mujeres pero si ustedes le dicen al paciente que pueda bajar más es mejor todavía no es que quede un 90 igual que el LL ¿no? este vamos a celebrar un pollo de la brasa y de nuevo 100 mientras menos mejor y no solamente llegue a la meta sino se mantenga en esa meta porque nuevamente no tiene ningún beneficio llegar a la meta y luego volver hasta peor ¿no? lo que pasa en estos pacientes obesos ¿no? el famoso efecto rebote entonces si a ustedes le dan metas claras el paciente va a llegar también o va a querer llegar siempre y cuando tenga también en mente qué es lo que le trae complicaciones cuando a ustedes le dicen baje de peso porque a mí se me ocurre no le va a hacer caso ustedes no son el primer médico que le dicen que baje de peso sino varios médicos le han dicho o no les han sabido decir no solamente ni hasta cuándo ni hasta qué momento ni hasta qué meta sino de qué manera y la única manera de bajar de peso ¿cuál es? Chiara dieta ya un poco más de dieta ya opinó Wilber opinó Alexandra pero Alexandra es más específica ¿no? el ejercicio es bueno pero no tiene mucha efectividad en bajar de peso para bajar y pueden googlearlo en cualquier bibliografía qué efectividad tiene el ejercicio en bajar de peso tienes que hacer mucho ejercicio para bajar solo 200 calorías entonces el ejercicio es bueno todo para mantener una salud cardiovascular pero lo único que logra bajar de peso más de forma de manera más efectiva es eliminar lo que te hizo subir de peso y el subir de peso no es que lo logré o mejor dicho una persona no sube de peso porque no hace ejercicio la mayoría de personas no hacen ejercicio así que no sube de peso porque no hacen el ejercicio nunca lo hicieron la mayoría de la gente sube de peso porque comen de más ahora peor en la pandemia que estábamos aislados completamente muchos todavía lo están pero la mayoría ya no salían para qué para comprar comida para seguir comiendo aún así no lo necesitaba porque lo único que hacía que era ver televisión bueno leer ustedes yo también preparar estar sentados frente a una computadora o frente al televisor o aguta me paraba que para o sea hacía muy poca actividad física entonces ¿por qué tenía que seguir parándome a seguir comiendo? más a más lo único que iba a lograr es subir de peso y no solamente eso sino iba a generar más hiperinsulinismo y eso es un círculo vicioso me baja la glucosa me da el reflejo de querer comer más porque por eso funciona este tema de de la ansiedad por comer o de la adicción al azúcar es por el exceso de insulina que generamos por comer a cada rato entonces el pico de insulina viene me baja la glucosa siento la necesidad de comer pero no espero a que se mantenga que da efecto la insulina y las otras hormonas y se estabilice la glucosa si no le meto más comida y ahí pongo más insulina etcétera entonces la conclusión de eso es obesidad el resultado de eso es la obesidad entonces la solución a eso es hacer lo contrario a eso déjame comer lo que me produce estos picos de insulina sobre todo los carbohidratos si quieren llénense de verduras llénense de fruta llénense de de agua y eso es lo que le tienen que decir a los pacientes si no las dietas no no funcionan el problema del pollito como dice María Pía es este es la papa sobre todo si le quitas el pellejo el pollo es una proteína y comes la carne blanca te vas a llenar si le metes verduras ancochadas no vas a subir mucho de peso pero si te comes todas las papas sí ese es el mayor problema del pollo Nicole dice hay que calcular la tasa de metabolismo basal sí es correcto es correcto que se pueda calcular la tasa de metabolismo basal pero ojo eso es para mantener un peso peso basal pero si mi objetivo es bajar de peso yo tengo que aún hacer tener un déficit de calorías si mi cálculo es a grandes rasgos 30 por kilo yo peso 60 a 1800 no voy a mantener con los 1800 puedo comer menos por eso el promedio de una dieta hipocalórica es 1200 si puedo comer menos voy a tener más resultados en bajar de peso el problema es mantener el problema es soportar esa hipoglicemia entre comillas que va a ocurrir por el hiperinsulinismo que demora en regular hay varios videos en youtube sobre eso de la adicción al azúcar eso dura en promedio dos semanas es lo que la mayoría de gente no aguanta y por eso viene el efecto rebote pero los que salen o pasan esas dos semanas de sufrimiento entre comillas de querer comer y no poder y no querer hacerlo por su salud después se acostumbran a comer menos en vez de que me corten el estómago y me lo bypassen algo más sencillo es y para qué para tener una capacidad del estómago más pequeña más sencillo es ingerir esa capacidad de ese volumen de comida no tengo que mutilarme para obtener el mismo resultado pero lamentablemente la cirugía bariátrica se ha vuelto tan de nuevo para otras cosas un negocio muchos dicen pero no es mi problema ya si tú vuelves a subir de peso es tu problema no el problema de la obesidad no solamente es el estómago grande que sí estos pacientes obesos han hecho crecer su estómago muy grande porque le han metido kilos de comida hace muchos años de su vida al menos los que no hay en obesidad o hormiga pueden todavía darle chance a comer menos ok avancemos el tema de gastro lo más importante que deben saber o lo más prevalente es los novedores abdominales solamente los crónicos sea funcional o sea intestino irritable y ahí tienen que entrar a tallar sobre todo el diagnóstico hacer el diferencial de lo que pueda ser más grave tipo neoplasia tipo tuberculosis si hay diarrea tipo enfermedad inflamatoria intestinal lo cual se puede saber con clínica con amnesis o con examen auxiliar la mayoría de dispepsias que están irritable o dolor abdominal funcional la mayoría de examen son normales ya con tranquilidad pueden tratar ya con el manejo no solamente farmacológico sino no farmacológico y si hay sospecha de cáncer derivar hacer estudio de imagen y lo otro el otro tema que sí es este importante saber es el tema del problema hepático sobre todo el NASH sobre todo el NASH porque con lo mismo que estábamos hablando el tema de la obesidad la diabetes no es metabólica hay vitamina pero el NASH que es lo mismo yo siempre le digo a los pacientes ¿no? ¿cómo puedo curar el hígado graso? y para que ellos entiendan es eliminar la misma grasa que tiene en su abdomen cómo puede eliminar la grasa que también tiene en el hígado es comiendo menos y bajando esa grasa abdominal y es lo que funciona lo único que funciona y está demostrado para el NASH como tal como este atropatitis para evitar las complicaciones de eso que es la cirrosis pues ya está demostrado ya lo hemos escuchado en las charlas que la causa no frecuente cirrosis ahora ya no es hepatitis viral sino es el NASH que es para prevenir cirrosis porque de nada va a valer que ya el paciente venga vomitando por varios esopatos ¿no? es prevenir que el paciente llegue a eso o llegue con peritonitis bacteriana espontánea sino es evitar eso como bajando de peso bajando la grasa abdominal y por lo tanto bajando la grasa hepática muchos pacientes con obesidad o sin obesidad sobre todo mujeres tienen enfermedad biliar y la enfermedad biliar se manifiesta como pancreatitis o como intericia obstructiva como colangitis o como más frecuente la litia cinesicular sea crónica o sea como colesititis aguda y el manejo del HDA es práctico ¿no? como la mayoría son por úlcera o son por várices tienen que aprender a manejar los dos al menos el manejo de emergencia hasta que tengan la endoscopía y ya tengan el diagnóstico si es por úlcera siguen con el manejo del oveprazol y si es por várices siguen con el manejo del octerotide pero al inicio muy probablemente tengan que usar los dos si es que no tienen la endoscopía ¿no? porque no van a tener obviamente y también nos ha tocado ¿no? pacientes que venían por HDA tenían el antecedente de cirrosis la emergencia ya venía con octerotide pero todavía se iban haciendo melena ya no hacían la endoscopía después de dos días y era una uvecina o sea la única forma de saber qué es una o la otra solo es con imagen no es que todo cirrótico lo único que va a tener es varices tengo que hacer la endoscopía y determinar qué es lo que le está produciendo el sangrado y muchas veces a veces hay que dar el tratamiento tópico ¿no? eso ya lo hace de un astroenterolo se ve el vaso sangrante y tienen que parar el sangrado en ese momento entonces esto es lo principal lo resaltando que tienen que saber aunque por ahí también hemos hablado de otras cosas ¿no? de la dieta exámenes auxiliares alguien mencionó que no ha aprendido pero ojo esto es otra cosa que estamos viendo en los últimos dos o tres años que la anamnesis se ha vuelto la mitad relato de exámenes auxiliares y la otra mitad simplemente un listado de síntomas ojo estoy hablando antes de la pandemia eso no es una anamnesis eso no es un relato de enfermedad el relato de enfermedad solamente es relato de síntomas síntomas y signos no es relato de exámenes auxiliares los exámenes auxiliares se usan se analizan el paso siguiente después de que yo planteé mi diferencial no antes porque antes después puede llevar un error porque se van a quedar con la etiqueta de la dilipidemia con la etiqueta de la infección urinaria porque están viendo un examen no están viendo al paciente los pacientes también vienen al consultorio le pregunto señora ¿por qué viene? pa doctor me ha salido esto del análisis o también nos venían médicos que lo habían visto la semana anterior yo no los había visto y lamentablemente en las historias ponían un par de líneas nada más ¿por qué viene la consulta? viene la semana pasada y me pidieron esto no no señora eso lo vamos a ver después cuénteme dígame qué molestia tenía no pero yo quiero que me lea los análisis señora por favor la enfermedad no es análisis son molestias que usted tiene y después bueno ya entendían y le hacíamos la historia y era otra cosa no tenía ni siquiera que pedirse todos los exámenes que le pedían que era un examen de colesterol triglicéridos hemograma no era otro problema la mayoría nuevamente temas musculares dolores de cabeza cefalea y porque pasaba también no doctor vengo con usted porque mi doctor me ha dicho que no tengo nada ¿así? ¿por qué? ah que mis análisis han salido normales por lo tanto usted no tiene nada no, no es así los pacientes tienen una enfermedad tienen una dolencia ya les dije no todo se explica por exámenes auxiliares la mayoría tenía lumbalgia dorsalgia perdón cefalea tensional entonces me le tenía que dar el manejo de la ciática de todo ha venido y después viene a control sí doctor ya me calmó etcétera etcétera nuevamente dar la enfermedad no es exámenes auxiliares ustedes tienen que saber exámenes auxiliares después de que ya conocen las enfermedades no es la idea no es no es una orEre entonces no es una o nasa no es una asesina